Bueno, entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es trabajar sobre el software de geometría dinámica, ¿está bien? Vamos a trabajar sobre el software de geometría dinámica. Bien, para eso les voy a compartir un poco la pantalla. Y vamos a ir a este apunte que lo tiene en el Classroom, que es el que dice el software educativo de matemática, ¿está bien? Bueno, acá la primera parte, íbamos a trabajar sobre un taller, que, bueno, esto lo que íbamos a trabajar con los cubitos que yo les decía de Tergopon, íbamos a trabajar con la secuencia didáctica. Pero, bueno, habíamos charlado sobre las ventajas o no en el uso de software, o no hablamos nada todavía de este tema. No habíamos hablado nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a directamente entrar con software de geometría dinámica y después esto también lo charlamos. ¿Está? Bien, vamos directamente a software de geometría dinámica. Así le damos un poquito de dinamismo, como yo les decía. Bueno, ¿qué es un software de geometría dinámica? Dice que un software de geometría dinámica es un programa, es un editor gráfico, que lo que permite, de alguna manera, es dibujar en el ordenador diagramas geométricos, pero que tiene una particularidad, que se mantienen las propiedades geométricas con las cuales se han construido. ¿Entendido? Es decir que no es una construcción que solamente hago normal, no, al contrario, por ser de geometría dinámica, una de las características que tiene es ese dinamismo. Entonces, ¿es un editor gráfico? Sí, pero mucho más que un editor gráfico, porque permite dibujar, ¿sí? Figuras geométricas, y si esas figuras geométricas yo las dibujo con determinadas propiedades, esas propiedades se van a ir manteniendo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Sí? Y este texto, por las dudas cada vez que a ustedes, es importante ver algunos términos, hace referencia a figura, a la construcción que yo hago en el software. ¿Entendido? Cada vez que hace referencia al término figura, sería una construcción que yo realizo con el software. Y cuando habla de dibujo, hace referencia a la construcción en papel y lápiz. ¿Entendido? A lo que yo dibujo normalmente con el compás, la regla, lápiz negra y demás, lo llama dibujo. Y a lo que yo realizo, a la construcción geométrica que yo realice con el software, lo llama figura. ¿Está? Bien, entonces leo el párrafo para que les quede más o menos. Dice, un programa de geometría dinámica, dice que es un editor gráfico que da la posibilidad de dibujar diagramas geométricas en la pantalla de un ordenador. En realidad, dice que es más que un simple editor, ya que el diagrama se redibuja de manera continua, conservando intactas las relaciones geométricas que hayan sido declaradas en su construcción. Así como todas las propiedades implícitas en ellas. De esta manera, la naturaleza de las figuras, ¿ven? ¿Qué era figura? Las construcciones que realizo con el software, sí que se hacen en un entorno de geometría dinámica, es diferente a los dibujos, ¿ven? Que hacemos con papel y lápiz. Esto es muy importante porque cada vez que hace referencia a esos términos, es importante hacer esa distinción. ¿Entendido? Bien, y cita algunos ejemplos de software de geometría dinámica. Uno de los más conocidos es el Cabri. Por ahí lo habrán escuchado alguna vez. El Cabri Geometra, el Geometra Cabri, el Sketchpad, el Regla y Compás, que algunos lo conocen como Car, otra versión es el Car Metal, por ejemplo, Car, ¿no? Regla y Compás. O el Cinderella. Todos ellos son software de geometría dinámica, como también el GeoGebra. La idea ahora de utilizar el GeoGebra es salir de lado un poquito del graficador GeoGebra. ¿Entendido? Nosotros lo vamos a usar más bien como un entorno de geometría dinámica. ¿Está? Bien, para empezar, para empezar, vamos a ver tres características que las vamos a enunciar solamente. Dice, las tres características fundamentales de un software de geometría dinámica son el Arrastre o Dragging, ya vamos a ver un poquito en qué consiste eso, el Lugar Geométrico y el Trazo, y por otra parte la Animación de Figuras. Ya más adelante, ahora vamos a desarrollar un poquito todas esas cuestiones. Pero bien, para ello, primero, lo que yo aconsejo es... Vamos a ver lo que se conoce en geometría dinámica como tipos de puntos, es decir, clasificaciones de puntos a partir de su construcción, tipos de puntos. ¿Está bien? Bien, a ver si se entiende un poquito. Voy a tratar de habilitar el software, a ver. A ver si me deja un poquito esta barra. A ver. Bueno, ahí está. Bien, entonces, ¿se ve en pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Bien, entonces, bueno, vamos a abrir el Geometra, el... ¿cómo es? El GeoGebra. Voy a, presionando estas tres liñitas de acá, voy a borrar todo y voy a descartar. Bueno. Esta sería la pantalla del GeoGebra para el celular. Para celular. Bien, importante, entonces, estos dos botones que están acá abajo, que son las herramientas. Si yo toco ahí, abajo, voy a poder ver las herramientas básicas que tiene. Si presiono más, voy a poder seguir viendo las diversas herramientas que tiene. Presiono más de nuevo y sigo viendo más herramientas. ¿Estamos hasta ahí? Bien, esa es la herramienta. Y después tenemos la barra de álgebra. Sí, o el botón de álgebra acá, que habilita lo que sería la entrada. ¿Sí? Y también vamos a poder ir visualizando en forma algebraica todos los elementos que se van construyendo. ¿Entendido? Por ejemplo, si yo digo Y igual X al cuadrado. A ver, ¿qué pasó ahí? Igual Y igual X. Ahí está. Al cuadrado, ¿ven? Ahí yo tengo una parábola. Y acá aparece el elemento. ¿Está? Si voy a herramientas, ¿ven que desaparece? ¿Ven que se ven todas las herramientas que tengo para trabajar? Si presiono el botón de álgebra de abajo de nuevo, vuelvo a observar los elementos que tengo en la construcción. ¿Está? Presionando este botoncito que está acá para abajo. Entonces, automáticamente, desaparece la barra de álgebra y tengo la visualización de toda la pantalla. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a ir a álgebra y voy a borrar. Presiono los tres puntitos y voy a borrar. Bien. Vamos a ver, entonces dijimos que íbamos a ver tipos de puntos. ¿No? Es decir, clasificaciones de puntos a partir de la construcción. A partir de la construcción. Bueno, el primer punto se llama punto libre. ¿Sí? Eso no está en el texto. Así que es importante tomar nota. Punto libre. ¿Qué sería un punto libre? Un punto que se realiza... Vamos a sacar el audio. Bien. Ahora sí. Están bombardeando. Entonces, un punto libre. Es un punto que se realiza en el plano sin ningún criterio. Es decir, voy a la herramienta, presiono el botón de herramienta, elijo la herramienta punto, que lo ven acá, ¿lo ven? Y toco algún lugar de la pantalla, en cualquier lugar de la pantalla, que sería el plano. ¿Se entendió hasta ahí? Por favor, alguno que me active el micrófono y me diga que sí, como a lo loco, por favor, porque si no, no sé a quién le estoy hablando. Bien. Bien, entonces, ¿está bien? Bien, entonces, estamos, bueno, no sé si estoy, si sigo en línea o no. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja que tengo? Si yo presiono el botón de mover, ven que está acá, que dice mueve, y lo someto a prueba de arrastre, es decir, que hago un clic acá en el punto A, y lo muevo, van a ver que lo puedo mover libremente. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí, sí, 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 sí. Y no le molesta que pueda activar cámaras, estaría buenísimo, por lo menos yo para saber que lo estoy viendo, que no le estoy hablando a nombrecitos y a... Bien, bueno, entonces, eso sería un punto libre. Entonces, creo el punto A sin ningún criterio, directamente, toco la herramienta de punto y toqué un lugar en la pantalla. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Claro que sí. Ahora, vamos a ir a... Siguiente clasificación. Punto en objeto. Punto en objeto. ¿Qué sería un punto en objeto? Anoten todo, porque esto es en toda pregunta de examen, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué sería un punto en objeto? Un punto que es creado... En una determinada construcción geométrica. Por ejemplo, miren ahora. Voy a ir a herramientas. ¿Está bien? Voy a tocar circunferencia, que está acá abajo. Y voy a construir un punto y otro punto. Al crear un punto y otro punto, fíjense que creo una circunferencia. ¿Ahí se entendió lo que dice? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Elegí la herramienta de esta circunferencia, presioné acá, un punto y un punto y automáticamente se me creó una circunferencia. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es crear un punto, pero voy a hacer un punto en objeto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo creo un punto en la circunferencia... ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando lo someta a prueba de arrastre? ¿Ven que pongo mueve? Miren que mueve en el punto D. ¿Qué va a pasar solamente? Miren. Por más que mueva para cualquier lado. ¿Qué pasa con ese punto? Se mueve nomás sobre la circunferencia. Sobre la circunferencia. Porque en la construcción, ¿qué dice? Es decir, creé el punto en el objeto. En este caso, la circunferencia. Si yo, por ejemplo, armo un segmento. Marco E y marco F. Y creo un punto en objeto. Este punto que está acá, si lo someto a prueba de arrastre. ¿Vieron que prueba de nuevo el botón mueve? ¿Qué va a pasar con este punto que está acá? Solamente se va a mover dentro del segmento. ¿Se entendió? Este punto entonces se mueve dentro del segmento EF. Este punto D solamente se mueve en la circunferencia. Ambos serían puntos en objeto. ¿Está bien o no? Sí. Bien. La tercera clasificación del tipo de punto es lo que se conoce como punto en intersección. Es el punto que es creado en la intersección de dos objetos. Y ojo, aclaré bien. ¿Me pasó a mí solo o no se le escucha a otros? ¿Cómo? ¿Hola? Hola, sí se escucha. Hola, se me escucha. Se entrecorta un montón. Bien, entonces, estaba diciendo... Ah, porque yo recién lo escuchaba como... Me parece que... ¿Quién es Karen? Sí, se me... Se te entrecorta, Karen. No, Vani. No sé si yo escuché mal su voz. ¿Hola? Bueno, no sé. ¿El resto cómo me escucha? ¿Bien? Bien. Es el internet de ella, profe. Sí, el internet se escucha bien. Bueno, listo. Perfecto. Por eso le decía que me respondan, que sí, que no, porque entonces sé a quién... ¿O se escuchó mal al profe? Bueno, entonces... Ahí avanzo, entonces. Bueno, en objeto. Dijimos punto en intersección. Dije que era un punto que se creaba a partir de qué? De la intersección de dos objetos. Dos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si tengo una recta... Una recta que sale de H y pasa por B. ¿Sí? Y yo creo un punto en la recta. Si lo someto a prueba de arrastre, ven que preto mueve, muevo I. ¿Qué va a pasar con I? ¿Se mueve la recta? Solamente sobre la recta. ¿Se entiende? Ahora, fíjense qué loco esto, que yo puedo presionar mueve, muevo el punto H. Y fíjense que el punto H... Al mover el punto H, la recta, como pasaba, ¿por dónde? Por B. Por B, que sería el centro de la circunferencia. Fíjense que se acomoda ahí. Si yo muevo el punto B acá, miren qué pasa, ¿ven? No, se mueve la circunferencia. Claro, pero estoy moviendo el punto D, la circunferencia y la recta. Ah, las dos cosas. Claro. Bien, el punto C, como estaba en la circunferencia, ¿ven? Bueno, ¿vamos bien? Pero profesor, ahí, en la anterior también, con C podía agrandar la circunferencia, o es ahora porque está con la recta? Porque antes movíamos C, A, D, ahí está, perdón. Claro, sí, sí, el que... Ahí está. El punto D era el que... El punto D era el objeto. Era el punto en el objeto. El punto C era la construcción de la circunferencia, ¿entendés? Perfecto, ahí está. Sí, 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 perfecto, ahí está. Bien, entonces, ahora me quedaría crear el punto de intersección. Por ejemplo, lo que puedo hacer es crear el punto A, va, el punto de intersección, perdón, este punto, elijo punto, y toco acá arriba. Bueno, fíjense, ¿qué color es el punto de intersección? Ahí no veo. Gris, negro. Gris, negro, correcto. El punto de intersección generalmente aparece con un color gris. Si yo quiero buscar la intersección entre dos objetos, y marco el punto, y me pone color azul, ¿qué pasa? No es un punto de qué? De intersección. De intersección, ¿entendido? Es más, si nos ponemos en exquisito, aunque acá no se note, en este geogebra no se nota, pero en el otro sí, en el mío sí, en el clásico, el punto libre lo pone con color azul oscuro. El punto en objeto, con un celeste. Y el punto en intersección, con color gris. ¿Entendido? Pero eso en el geogebra clásico. Acá en el del celular no estaría viendo esa diferencia. ¿Está? En el geogebra clásico sí. Así que eso, tómenlo como una referencia para el geogebra clásico. Y está bueno eso, porque el que pueda distinguir entre un punto libre, punto en objeto y punto en intersección, a partir del color, está bueno. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? No. Bueno. Estoy bien, profesor. Voy a dejar de compartir un segundo. Hice un boceto en geogebra con el celular y te lo compartí. Ahí lo compartí. Bien. Lo bueno sería que lo puedan abrir. Generalmente para abrirlo, no sé si tienen que tener geometría en el celular. Sí, profesor, porque el geogebra clásico no te deja verlo. Queda todo en blanco. Bien. Ya no estoy transmitiendo, ¿no? No. Ahí me figura punto E, punto F, punto G. No, no tienen que mirar eso, solamente la construcción. No me spoileé, por favor. A mí no me abre nada. No me spoileé. No, es que me figura eso y dos puntitos. ¿Está bien? Claro, eso. No me spoileé. Ah, ok, ok. Así estaría bueno. Bueno, baja eso, por favor. Ahí está. Claro, parecía así. No me presiones de ahí. Presioname, presionen el botón de álgebra, por favor, de nuevo. Para que desaparezca todo. Bueno. Ahí estamos. Ya me están spoileando la actividad. Gracias. Gracias. Bien. Entonces. Bueno. Ahí está. No hay problema. Bien. Les pregunto a ustedes. Muevan el punto ese que está ahí. No quiero decir para que no haya problema. Entonces. El punto C y el otro punto. Y. Lo mueven, por favor, con total libertad. Y me gustaría que me digan. Dónde se encuentra cada uno de ellos. ¿Se entiende la canción o no? A mí en el celular no me llegó más que un cartel que dice GeoGebra File 10KB. ¿Y no lo puede abrir? ¿Pero tenés el GeoGebra instalado? No. Claro, tenés que tener instalado. A mí no me llegó nada. Bueno, ahí no sé. Ya es un problema de ustedes en el grupo. Lo mandé al grupo de tecnología. Ah, muy bien. No sé qué pasó ahí. Yo no sé. Bueno. En fin. Hay alguno que está excluido por el telgru. Vean ahí. No sé qué pasó. La idea es que yo. ¿Saben lo que dice? Miren. Les muestro en el celu. En el celu. ¿Qué dice? Acá en GeoGebra. En la parte de arriba. ¿Vieron las tres liñitas de acá arriba? Yo hice una construcción. Y puse compartir. ¿Ven? Esto está bueno. Porque yo armo un boceto. Yo puedo armar una construcción. Pongo compartir. Y acá elegí de qué manera lo quiero compartir. Si lo comparto por WhatsApp, automáticamente el boceto le va a aparecer a la persona. ¿Está? Que fue lo que hice. Se lo compartí a Joana. Y después Joana se lo tendría que compartir a ustedes. Bueno. No sé si hay un problema con alguno que no le recibió. Por eso yo ya no me hago cargo. Es problema de usted. Bien. Entendido. Bueno. Muestro acá en pantalla. Entonces por la duda. Está bien. No hay bravo. Bien. Pregunto. Alguien de los que pudieron. Ahora lo miramos en pantalla. El punto C. ¿Dónde está? No lo veo. En una recta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿En una recta? No. Está libre. ¿Libre? ¿Libre? No. ¿Libre? ¿En un objeto? Está. Sí. Está sobre un objeto. Sí, ¿no? O sea. No está. No es independiente. No está. No es un punto libre en el plano. Muy bien. No es un punto libre en el plano. Es un punto en objeto. ¿Y dónde está? ¿En qué objeto está? Sobre F. ¿De qué F? ¿Me están hablando y yo no veo F en ningún lado? Sobre una recta. ¿Sobre una recta? Miren. Miren. Es una semi-recta. Es una semi-recta. Es una semi-recta. Muy bien. Acá sigue, ¿ven o no? Pero acá se me traba ahí. Sí. Ahí, miren. ¿Para qué se me...? Y se me queda ahí, ¿ven? Tac. Bien. ¿Y el otro punto dónde está? Libre. Libre en el plano. ¿Sí? Creería. No, es un punto de intersección entre dos elementos. No, yo no puedo mover independientemente. Es un punto libre. A mí no me deja. A mí no me deja. A mí se me mueve dos centímetros y queda ahí después. Claro, a mí también. Yo no puedo mover independiente. ¿En un qué está? No quise que esté ahí, pero bueno, ¿está en un qué? ¿En una intersección? No. ¿En un segmento? Ah. Pero a mí se me mueve... Libre. Sí. No, entonces a ver algún drama. Bueno, miren, ¿ven? Sí, se mueve. A mí también se me mueve como segmento. Yo quise ponerlo en el triángulo, pero no lo puse. Hubiera hecho tres segmentos y chau. A ver. Es más, voy desde menos 200 a 200 tranquilo. El punto C... Bueno, miren. Ahí está, ¿ven? Ven que habilité. Con los puntitos se habilitan y se deshabilitan las construcciones. ¿Lo vieron? Sí. Bien, activé la semirrecta del punto C al que nos movíamos. Fíjense que si yo nos muevo el punto C, ¿ven? Se trababa ahí. Está en objeto. Este yo pretendía, pero le hice mal la construcción. Hubiera hecho con segmento, hubiera sido más fácil. Fíjense que el triangulito este lo voy a borrar. Y el punto este también. Entonces, por ejemplo, lo que podría haber hecho es lo siguiente. Bueno, dale. Ahí está. Bueno, yo lo borro porque ya me cae. Profe. Sí. O algo me anda mal o no sé, pero a mí me apareció esto ahora. ¿Qué cosa? No veo porque no me... Yo veo cuatro personas solamente. Ah, me apareció como tres ejes. El X, el Y, el Z. Pero ese es el 3D. Es el G. Ese es el 3D. Usted tiene que usar... Bueno, busco otra cosa entonces. El geometría. Bien, entonces, de nuevo, yo lo que pretendía era hacer, por ejemplo, lo voy a hacer ahora. ¿Ven? Ahí. Uy, segmento, no recuerdo. Acá, segmento. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver si me lo toma. Si yo el punto lo hago acá, a ver si lo muevo. No, solamente me lo deja en el segmento. Bueno. Bien. No era la idea. Yo quería que se mueva en el triángulo. Pero solamente como lo pongo en el segmento, quizá por ahí sí selecciono los tres, pero bueno, ya le digo, yo estoy más acostumbrado al clásico. Bueno. Bien. ¿Entendido? ¿Alguna duda con respecto a esto? Vieron entonces que en álgebra también puedo habilitar o deshabilitar las construcciones. ¿Vieron? Como también eliminarlas. Si yo presiono los tres puntitos acá y pongo borrar, también puedo habilitar las propiedades y cosas por el estilo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Disculpe que sea molesta. Sí. Para ver todo eso que se ve ahí, segmento, duplicar, entrada, todo eso, ¿qué es lo que hay que apretar? Álgebra, abajo. Ah, gracias. Con álgebra habilita esas opciones. Y ahí podés habilitar o deshabilitar las diversas construcciones. ¿Está? No, feo. A mí no me aparecen todos esos segmentos. Me aparece solo la semirrecta F. No, bueno, pero este ya es otro boceto que hice recién, ¿eh? Ah, perdón, porque estoy acá. ¿Luchando? Listo. Sí. Bien. Bueno, hasta ahora, repasamos un poquito. Entonces. Bien, ¿qué vimos hasta el momento entonces? Hemos visto cómo crear un punto, ¿no? Y hemos visto tres tipos de puntos. ¿Punto qué? Punto libre. ¿Y a qué cuál era el punto libre? Puesto y punto de intersección. Sí. ¿Y cuándo un punto era libre? Cuando se crea sin ningún criterio. Cuando no hay ningún criterio. Directamente pongo crear punto, toco la pantalla, que sería el plano, y automáticamente, bueno, se crea un punto libre. Punto en objeto es cuando un punto ya lo hago dentro de un objeto, que puede ser una circunferencia, un segmento, una semirrecta, una recta, lo que sea. ¿Está bien? Y otra cosa es un punto en intersección. El punto, generalmente, después ahora vamos a ver, el punto en objeto muchas veces lo llama semi-arrastrable. ¿Por qué se llama semi-arrastrable? Porque no tiene cierta libertad al ser arrastrado. ¿Entendido? Bien. Entonces, avanzamos. Volviendo entonces al texto. Volviendo al texto. ¿Lo vemos ahí? Sí. Sí, sí, se ve. Bien. Vamos a ver tipos de arrastre, entonces, ahora. Sí, y nos dice, primero nos explica qué es un arrastre. ¿Sí? Uno dice, los aspectos más relevantes de la geometría dinámica es justamente la posibilidad de la transformación continua que tienen los objetos, y esto lo hace. Profe, se muteó. Se murió. Cortó un poco la audio. Profe, está muteado. Profe, está muteado. ¿Se fue el profe? Está muteado. Capaz perdió la conexión. Ahí, activamos de nuevo, listo. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Volvemos. Entonces, estaba diciendo que una de las características principales que tiene el software de geometría dinámica es su carácter de arrastre. Y que algo de esto ya estuvimos haciendo, porque ustedes estuvieron haciendo algunos arrastres, ¿o no? Para ver dónde estaba el punto, en un momento tuvieron que hacer algún tipo de arrastre. ¿Está? Bien. Bueno, y ahí ustedes conjeturaron cosas, ¿o no? Yo como les oculté algunas construcciones, ustedes decían, bueno, está en un triángulo, perdón, en una recta, está en un, no sé, en un segmento, o bueno, lo que dijeron, ¿no? Una recta principalmente. Bueno, bien, perfecto. Eso es lo que justamente tiene la particularidad del software de geometría dinámica. Que si yo el punto lo creo en una circunferencia, ese punto se va a mover dentro de una circunferencia. Si lo creo sin ningún criterio, y se va a mover libremente. Ahora, si yo lo creo en una intersección, evidentemente va a estar mucho más trabada su movimiento. ¿Entendido? Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para ello, existen diversas clasificaciones. ¿Sí? A ver si lo tenemos por acá. Este después lo vamos a ver. Vamos con alguno un poquito más interesante, que por ejemplo es el arrastre errante. Vamos a ver tipos de arrastre, entonces. Uno de los tipos de arrastre, anótenlo, ya le digo, todos son preguntas de examen, ¿eh? Haceme un, ¿qué tipo de arrastre hiciste? ¿Entendido? Y es importante qué es lo que busco, porque cada arrastre tendrá su objetivo, tendrá su manera de funcionar. ¿Sí? Y fíjense que servirá o no para una determinada validación, etcétera, etcétera. Bien, entonces, arrastre errante. ¿Qué sería un arrastre errante? Es un arrastre que no tiene ningún criterio fijo o premeditado, algún criterio básico a la hora de ser movido. Es decir, que acá nos dice que son movidos de manera aleatoria, de manera libre, sin ningún plan en particular. ¿Entendido? Bien, es un arrastre errante, entonces. Es un arrastre que realizo sin ningún criterio. Es como el que hicimos recién. Como ustedes recién, claro. A ver, en el fondo hay algo, descubrir algo. Pero, viste que vos lo movés medio que lo movés para cualquier lado. Bueno, eso es un arrastre errante. ¿Está? Perfecto. Que no son clasificaciones que no tengan que ver. ¿Entendido? Capaz que por ahí estoy haciendo un tipo de arrastre e involucre algunas clasificaciones. A eso me refiero. No es que son clasificaciones independientes. ¿Está? Bien. Arrastre de borde. Dice, implica mover un punto semi-arrastrable, que era lo que dije hoy. ¿Y con qué está vinculado? Dice ahí. ¿Con un qué? ¿Con qué? Con un punto en objeto. Ese sería como el C, que lo podíamos mover, pero solamente sobre la semirrecta. Y el errante era el otro, que por ejemplo, con Germán, que lo podíamos mover libremente. Mirá, sí y no. Sí y no. A ver, un punto que está libre, sí, seguramente, pero ojo. Claro, sí, dependiendo. Claro, pero lo que pasa es que lo que importa en el arrastre es el objetivo. Claro, porque capaz es un arrastre y con ese arrastre estamos descubriendo que es un arrastre de borde. Claro, ahí está. Por eso estoy diciendo que no, no son independientes las clasificaciones. El arrastre de rastre es cuando es, cuando yo no sé y empiezo a mover para cualquier lado. Después puedo descubrir cosas. Ok. Es más, a ver si se entiende. Por ejemplo, ¿vieron el arrastre donde encontró la semirrecta? Sí, ese. Bueno, inicialmente, ¿tu objetivo fue mover con algún criterio? No. No, lo moviste para todo lado. Y después empezás a descubrir cosas. Ok. Recién ahí te das cuenta que estás haciendo un arrastre de qué? De borde. De borde, porque es, porque está en un objeto. Y es más, vamos a ver que en realidad es otra clasificación que es la que se llama arrastre liet muet. En realidad, más específico, el arrastre que hicimos hace un ratito es de tipo liet muet. ¿Qué quiere decir de lugar mudo? Ya lo vamos a ver igual. ¿Qué quiere decir de lugar mudo? Que el lugar, ¿cómo estaba? Estaba oculto. Estaba oculto. Muy bien, ahí está. Ahora lo vamos a ver igual. Bueno, arrastre de borde, ¿se entendió? Este es el que hicimos. Igual, Miguel, falta un minuto y se apaga, se corta del zoom. Y volvemos. Bueno, corto ahora. Corto ahora si no me corto. Y se lo haces. Y se haces. Y se lo haces. Y se haces. Y se haces. Y se está listo.